El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! 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 del hogar. Juntos estamos tejiendo hogares. Ahí está nuestro mamifiesto y antes de entrar con nuestro invitado, pues tenemos ya llamada en el 268-6033. Natalia está con nosotros, mamá de Calet. Natalia, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, contentos de escucharte. ¿Qué edad tiene Calet? Tiene dos añitos. Dos añitos, bueno, Natalia. Es un súper genio. ¿Es un súper genio? Sí, señor. ¿Con seguridad? A ver, ¿qué tiene de especial Calet? ¿Con qué te ha descrestado Calet? No, pues es que es muy ingenioso, con su imaginación, tan cortada, aprende súper rápido. Yo creo que maneja mejor el celular que yo. La verdad es que sí, los niños de ahora son mucho más avanzados. Así es. Natalia, ¿querías preguntar algo, dejar algo, opinar algo? No, pues agradecerles. Sí, no quiero que se acabe pues como el programa, sin antes agradecerles. Yo tuve la oportunidad de conocerlos este año solamente gracias pues al curso de disciplina positiva, ¿cierto? Por medio del curso fue que los conocí y desde que los vi me encantó y me quedé con ustedes. Muchas gracias porque me han ayudado a hacer una mejor versión de mí y a darle lo mejor a mi hijo. Son excelentes presentadores, los admiro mucho, no solo por eso, sino porque se ve la calidad de personas que son. A Moni la admiro y la digo desde que estuve en el desafío, fans número uno, a Leo lo conozco desde este año, me cae súper bien, es súper chistoso, les deseo lo mejor y pues esperando que la voluntad de Dios sea que el próximo año sigan ustedes. No sé, quiero aprovechar este espacio para decir que todas las mamás y todos los cuidadores que amamos y abramos este programa, no nos quedemos ahí como esperando, sino que, no sé, cojamos las redes, hagamos revoluciones, le pedimos a la administración que siga el programa, hagamos muchos hashtags, no sé, que hacemos la voz y manifestemos, pero si de una u otra forma se den cuenta que queremos y amamos este programa y que lo necesitamos. Natalia, muchas gracias. Me sabes que llegan al alma, nosotros también los queremos de una manera impresionante a ustedes, porque ya pues que es época de agradecimiento, nos debemos enteramente a ustedes, a la respuesta, a la sintonía, a los comentarios que dan a través de redes, a la participación, a la disponibilidad, al amor que en cada uno de sus comentarios aquí o cuando nos encontramos en la calle nos hacen. A eso es que nos debemos nosotros y pues profunda y eternamente agradecidos. Gracias por tus palabras, por tus intenciones y como dice esto, pues amanecerá y veremos. Un abrazo, Natalia, muchas gracias. de la niñez de algunos genios dentro de los cuales yo incluiría a Leo. ¿Será Leo un verdadero genio? ¿Serán ideas mías? Pues llamemos de una vez a nuestro experto a paso a paso. Está con nosotros el doctor Juan Fernando Gómez que podríamos decir otro genio que cada que viene también además nos arregla el genio con todas sus experiencias, con todo su conocimiento. Doctor, un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Doctor, gracias. Para quienes no lo conocen, pues tengo que la obligación además de presentarlo como debe ser. Él es médico pediatra, profesor titular de pediatría de la Universidad de Antioquia y autor de varios libros muy exitosos sobre el tema de la crianza. Y uno de los top de paso a paso. un abuelo además envidiable. No alquila nietos, yo le paso los míos un ratito. Cuando sale uno. Pues bien, bienvenido doctor. ¿Cómo le fue en el viaje? Muy bien, afortunadamente. Ya estamos otra vez por aquí en estas breñas deliciosas de nuestra tierra y muy contento de participar en estos programas conversando alrededor de algunas cosas curiosas de la niñez como es el hecho de la niñez de algunos genios. ¿Por qué se le ocurrió una vaina sobre este tema? ¿Cómo llegó a esto? Mire, los pediatras tenemos muy claro que la infancia es una etapa de la vida absolutamente determinante. Los seres humanos nacemos en una condición de incompletud. Nacemos muy inmaduros porque el crecimiento no alcanza a completarse ni el desarrollo en la vida intrauterina por condiciones físicas, porque el parto sería prácticamente imposible por el tamaño que alcanzaría que alcanzaría el feto, etcétera. Porque además tendría que ser un embarazo como de 20 puntas de años. Exactamente. Y se ha dicho que sería bastante prolongado para nacer con las condiciones de madurez que otras especies nacen. Entonces, eso determina que en el periodo después del nacimiento, durante los primeros años, ocurra el desarrollo de partes fundamentales como el cerebro y el desarrollo y el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo de las emociones, por ejemplo, el desarrollo de la personalidad. Entonces, cuando se habla de personas que han cambiado el rumbo de la historia, personas que han sido genios, uno siente la curiosidad de pensar cómo fue la infancia de ellos si tenemos la idea preconcebida de que en gran medida la calidad de la adultez tiene que ver con la infancia que se ha tenido. Entonces, por eso nos dimos a la tarea de profundizar en la vida de algunos genios, analizamos específicamente ocho y miramos un hecho interesante es que los biógrafos casi siempre se dedicaban a lo que los genios habían hecho en la adultez, ya cuando estaban en un estado como de madurez. Entonces, profundizamos un poco más y hay unos estudiosos que nos ayudaron muchísimo para ver qué cosas caracterizan la niñez de los genios y algunas de las que vamos a conversar en el estado. ¿Cuáles de esos genios estudiaron, doctor? desde el punto de vista musical estudiamos a Mozart y a Beethoven, desde el punto de vista matemático estudiamos a Newton y a Einstein, desde el punto de vista humorístico a Charles Chaplin, una gran científica porque mujeres genio ha habido y bastantes, lo que pasa es que no han tenido la oportunidad de florecer, todos sabemos que la historia de la mujer ha sido muy difícil en cuanto al posicionamiento social que afortunadamente ahora se está logrando muy opacada, pero ahora ya no, ya ahora de muy buena manera la incorporación de la mujer a la vida profesional y al trabajo ha tenido unos grandes desarrollos, pero vivió muy opacada. Trabajamos a María Kirik, quien obtuvo dos premios Nobel, la única mujer y la única persona que ha obtenido dos premios Nobel y también investigamos a Charles Chaplin y a Steve Jobs como genio de la era moderna. Perfecto, pero partiendo de ese planteamiento que hicimos al comienzo de que hoy pareciera que todos los niños son niños genios con las que salen, como piensan, su capacidad lógica, ese chip de la tecnología con el que nacen instalado ahora, ¿qué es un genio? ¿De qué hablamos? No de todos. Muchos del genio se definen de muchas maneras. Algunos dicen que el genio es aquel ser humano que es capaz de hacer unas combinaciones exactas en un momento exacto. Es decir, antes yo quisiera insistir un poquito en el concepto de las inteligencias múltiples. Hasta hace unos pocos años la inteligencia era medida por algo que se llamaba el cociente intelectual, o test de inteligencia que solo medía dos expresiones de la inteligencia, como era la lógico-matemática y la lingüística. Un investigador de la Universidad de Harvard que se llama Howard Garner postuló hace unos años la teoría de las inteligencias múltiples, donde dice que los seres humanos tenemos múltiples inteligencias y que todas las tenemos, pero que la intensidad de la expresión de esas inteligencias es variable de una persona a otra. Por ejemplo, entonces está la inteligencia musical, está la inteligencia visoespacial, la inteligencia que, por ejemplo, tiene un gran futbolista que es capaz de chutar un balón frente a una barrera y hacer un ángulo imposible hasta que llegue al arquero donde tampoco es capaz el arquero de atraparla. Entonces, una persona puede ser desde el punto de vista del cultivo intelectual muy pobre, pero ser un genio del fútbol y tenemos todos los ejemplos que ustedes conocen. Existe también la inteligencia naturalista. Hay una cantidad de ocho, nueve, ya vamos, como en once fue el último reporte que conocí, donde se expresan diferentes inteligencias y en la expresión del genio hay una profundización grandísima en una de ellas. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, desde el punto de vista musical en personajes de la talla de Mozart o Beethoven. Digamos, doctor, ¿esa genialidad nace con la persona o se va construyendo también porque uno ve que muchas de las genialidades que se crean o que aparecen se crean a partir de una necesidad, de un entorno que exige como que surja esa genialidad? De verdad que la idea más prevalente es que el genio nace y se hace y que para la aparición de una persona genial es necesario un sustrato, un sustrato neurológico de alto desarrollo, pero también una serie de condiciones y les voy a dar dos ejemplos. En el caso específico de Isaac Newton, quien mostró una tendencia marcada hacia la expresión matemática, por ejemplo, Newton ingresó a la Universidad de Cambridge en su tiempo y a los pocos meses de estar ahí una terrible epidemia de peste en Europa que obligó al cierre de la universidad. Entonces, él se retiró al campo durante seis meses y dicen los biógrafos que ese hecho que ocurrió de irse al campo, quedarse solo durante tanto tiempo, fue determinante para todos los desarrollos que él logró hacer en lo que tenía que ver con la mecánica, con la ley de la gravedad, y con los famosísimos estudios sobre la luz. Y hay parte de la teoría esa que sean o no genios siempre impartimos aquí, déjenlos aburrirse. Claro. En los momentos de aburrición surgen las grandes ideas. Fundamental, Mónica, mire, en el desarrollo de los niños es fundamental momentos de quiesencia, momentos de insight, de aburrimiento, de quietud, porque eso favorece la introspección, por ejemplo, favorece la reflexión y son cosas que son fundamentales. Una de las características de los genios, por ejemplo, ha sido la tendencia de la soledad. Cuando reunimos qué caracterizaba a todos por lo general la tendencia a la introspección y el contacto tremendamente evidente y fuerte con la naturaleza. Es como si la naturaleza quisiera entregarles algo a estos genios. Pero pongo esa reflexión aquí porque, claro, es la tendencia ahora con todas estas herramientas de crianza, el auge del tema que se ha empezado a hablar en tantas partes, todo el mundo a opinar, tantos blogueros, tanta cosa hablando de crianza, que nosotros vamos absorbiendo eso y no los dejamos aburrirse, no queremos que estén solos, les tenemos agenda de presidentes, clases aquí, clases allá, porque hay que estimularlos y ese momento de estimulación de sí mismos porque los obliga a salir de la aburrición, a crear cosas para ver yo qué hago, cómo me desaburro, no tengo nada para hacer, cómo lo encuentro, es supremamente valioso. Definitivamente, en los niños tenemos que cultivar eso, en los adolescentes también y el contacto con la naturaleza es un momento, digamos, sublime para que esta situación ocurra. En las nuevas tendencias educativas de hoy, producto de las grandes reuniones de expertos en educación, ustedes lo ven y cómo tanto se ha trabajado en este programa en Mindfulness, por ejemplo, el yoga para niños, todos aquellos elementos introspectivos que ponen al niño en contacto con su propia conciencia que va a generar, por ejemplo, condiciones inmensas de creatividad, que es una de las características que acompaña a cualquier personalidad genial. ¿Por qué esta teoría de las inteligencias múltiples y Howard Gardner y todo lo que ello conlleva es tan importante que la conozcan los padres y también los educadores independientemente de que bajo esa definición de genio tengamos uno o no? Definición. Si lo enfocamos a la crianza, que es lo que nos convoca la gran mayoría, pues contados tendrán un niño genio en su casa realmente bajo la descripción, pero a todos nos interesa o nos debería interesar esto de las inteligencias múltiples. Es importantísimo y debemos tener el concepto claro de que cada niño es un ser humano único y repetible que tiene una serie de actitudes y aptitudes que le van a orientar hacia ciertas áreas. Y yo creo que la inteligencia del acompañante en la crianza, sea el padre o el educador, es permitir en el niño ese desarrollo importante de aquellas habilidades que para él son superiores al promedio. Miremos que la palabra educación viene de duchere que significa sacar de dentro. Eso es lo que un acompañante de crianza o un educador debe hacer frente a un niño para que vayan aflorando estas capacidades. Mire, por ejemplo, en la vida de Beethoven fue fundamental. En primer lugar, el padre era un tenor, era una persona vinculada a la música, no era una persona brillante, pero fue una persona que descubrió en su hijo una serie de aptitudes para la música importantes. Era muy obsesivo, a veces lo obligaba tarde de la noche a ensayar y alguna vez Beethoven dijo que casi que el padre logra que lo odiara a la música porque a veces lo obligaba. Pero más tarde, Beethoven encontró en Christian Neffe una persona muy informada, muy serena y muy tranquila que lo apoyó, vio sus capacidades y fue determinante en el desarrollo musical de este gran genio que fue Beethoven. El ejemplo más simple que siempre hemos dado aquí, Leo, que creo que lo ilustra muy bien para el tema de las inteligencias múltiples es si a usted le va mal en matemáticas, pero le va muy bien en la música, ¿por qué no lo mete a clases de música en vez de hacerle refuerzo de matemáticas? Es potenciar las habilidades. Sobre todo, importante conocerlas porque muchas veces señalamos, etiquetamos a un niño de inútil muchas veces, de no saber nada sobre ciertas cosas o nos vamos al otro lado, creemos que tenemos un genio, nos llenamos de unas expectativas sin que sea realmente eso. El acompañamiento debe ser un acompañamiento inteligente y esas características que ustedes han dicho deben estar ahí y afectuoso. Un acompañamiento presente, que esté ahí, que permita que el niño vaya surgiendo con sus capacidades, yo creo que es un elemento fundamental para que el desarrollo se dé. Pablo Picasso decía, todos los niños nacen artistas, pero es una característica que vamos perdiendo a medida que crecemos. De verdad que crecer nos quita muchas cosas. Los niños tienen una cantidad de aptitudes y capacidades que el agobio cotidiano, todas estas cosas nos van quitando a los adultos. Pensemos, por ejemplo, en la capacidad de asombro, que los niños la mantienen presente y uno a veces va por la vida en unos afanes y en unas locuras que hay muchas cosas que no percibe y que los hijos nos las hacen notar. Piloto automático. Se las pierde, se las pierde. Vamos a ir a la línea porque está Marleni con nosotros, abuela de María José. Marleni, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien ustedes. Muy bien, Marleni, contento de escucharte. Me alegra mucho poder hablar con ustedes. Lo mismo, Marleni. Me encantan sus programas porque nos instruyen. Quiero decirles que mi nieta es autista, tiene otras patologías y es muy inteligente. A ella le gusta desarmar, investigar de bichos, le gustan las sopas de letras, los mandalas, tinta muy bonito, canta. Ella está en música y en esto vocal, en coro. Sí, en coro. ¿Cómo hacemos para fortalecerla? El inglés, la matemática, a ella le gusta todo eso. Marleni, muchísimas gracias por llamarnos. Esto de las inteligencias múltiples, si en algunos niños se evidencia, es en los niños con la condición autista, ¿no? explotan de una manera alguna de sus áreas cerebrales a tal punto de volverse unos genios en lo que hacen. Definitivamente, hay ejemplos muy claros en la historia. El espectro autista, que es como bien se le llama, traduce una forma distinta de comunicarse en la persona que afronta este espectro autista. Y se sabe que, por ejemplo, el compromiso de la inteligencia es tendiente a la superioridad. Miren ustedes, el caso de Greta Thunberg, esta niña que ha hecho ese liderazgo tan grande frente al cambio climático alrededor del mundo, es una niña con un síndrome de Asperger que de alguna manera está en el espectro del autismo y que le determina. Miremos la forma de comunicarse Messi, por ejemplo. Tienen limitaciones, pero características geniales en otras áreas que dentro de las inteligencias múltiples, cabe como una persona que tiene unos reflejos y unas capacidades que muchos otros no tienen. El último ganador o de los más recientes de estos programas de talentos en Europa es un pianista, un joven con autismo y es un pianista excepcional. Ahí es lo importante, el acompañamiento y la detección de las capacidades excepcionales que acompañan a estos jóvenes para que el desarrollo les determine una calidad de vida bien grande para ellos y para las personas que están a su alrededor. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer ese acompañamiento en el caso de Marleni con su nieta? En ese caso debería existir por parte del Estado un compromiso mayor. En el caso específico del autismo es las instituciones que trabajan y donde se puede asistir a veces por las mismas condiciones que en que hay que trabajar con los niños son de un costo más bien alto porque a veces necesitan un acompañamiento muy personalizado por personas especializadas. Entonces personalizado y especializado se traduce casi siempre en un costo alto. Pero lo que uno lee en la literatura es muy esperanzador. Es un niño que hay que acompañar de otra manera pero que tiene actitudes y actitudes que bien cultivadas van a ser fundamentales para una buena calidad de vida. Vamos a ir a corte, pausa con nuestra frase en paso a paso. Estaba pensando aquí en una genialidad recordando. Vamos a ir a la pausa con esa frase que nos dice La vida al parecer no es nada fácil para ninguno de nosotros pero hay que tener perseverancia y sobre todo confianza en sí mismo. Hay que creer que se está dotado para alguna cosa y esta cosa hay que obtenerla cueste lo que cueste. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Con Matías y con la familia Londoño en nuestro Mámaras y de Paso a Paso volvemos para conversar de la infancia de los genios que me pregunto yo doctor con lo que decía Moni también y muchas veces los papás ahora somos dados a darles de todo a los niños para no dejarlos experimentar a veces muchas veces y ahí aparece un genio pero también dicen que el genio se las arregla con lo poco que tenga. ¿Qué tanto debe ser? ¿Cómo debería ser el entorno de un niño genio? ¿Cómo lo ha sido? Definitivamente cuando uno profundiza en estos personajes ve uno que han logrado muchas cosas como por ejemplo tolerar la frustración o ser capaces de gestionarla que es algo que debemos trabajar nosotros con los niños comunes y corrientes con nuestros hijos que es en lo que más pecamos impedimos a toda costa que se frustren en el mundo de hoy yo estoy trabajando en eso doc claro de manera muy consciente porque he pecado y todo uno intenta negociarlo y todo intenta resolverlo y se les queda almorral en la casa y no sale para el colegio a llevárselo cosas tan simples en el mundo de hoy uno debe convencerse de que el mundo no está a los pies de uno y que a medida que la vida va avanzando habrá momentos de dificultad que tenemos que diferir la gratificación de las cosas que ha pasado con los niños en la era digital es que no toleran diferir la gratificación porque todo lo quieren ya y los aparatos brindan la gratificación inmediata todo está a un clic entonces la frustración no son capaces de gestionarla los niños deben aprender que en la vida las cosas cuestan que no siempre ganamos que en el juego de la vida se gana y se pierde que a veces tenemos duelos tenemos dificultades que tenemos que esperar yo creo que las cosas importantes que los padres de familia debemos hacer por nuestros hijos es que tengan esa capacidad de afrontar las dificultades que es lo que se conoce con el término de resiliencia que puede llevar inclusive a salir fortalecido de las dificultades miren la resiliencia fue común en todos los genios que estudiamos porque insistían una vez y otra vez no crean que uno llega al triunfo máximo de las personas que conocemos de un día para otro yo quería preguntar sobre eso doctor y perdón que lo interrumpa porque eso es lo que me viene taladrando hace rato uno se pone a ver Fría Calo tuvo una cantidad de accidentes enfermedades eso lo llevó a sus obras Freud una niñez con descuidado la tragedia la necesidad los problemas es un común denominador por ser genio aquí hemos visto ese video genial que a mí me falta entonces la parte trágica hemos visto ese video genial de Tomás Alva Edison por ejemplo como lo expulsan del colegio y su mamá hace de todo para que no se entere persistente resiliente una mamá que insistía la idea es muy clara no se trata de atormentar a los niños de hacerlo sufrir pero la vida nos va mostrando elementos donde tenemos que aprender a esperar a saber que todo no se puede ya que todo no se puede siempre que las cosas cuestan que los padres hemos llegado al sitio donde estamos con esfuerzo luchando y a veces venciendo dificultades porque uno aprecia las cosas en la vida cuando tiene algún valor obtenerlas y a veces se nos va la mano y hay frases que han hecho carrera como decir que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve yo creo que esa frase es dañina porque de todas maneras uno necesita como una coraza una capacidad esa y del otro lado la de pela fue lo que a mí me dieron y aquí estoy rejos y que me dieron y vea yo soy una persona de bien hace un daño terrible esa frase yo siempre le respondo cuando en las conferencias se para un papá y dice esa frase usted estaría igual de bien aquí si no lo hubieran pegado también eso realmente tenemos que entender en qué medida las cosas se hacen y se dan sin que nunca utilicemos el castigo físico el dolor el contacto físico la humillación si podemos poner a un niño a escoger bueno quieres una fruta o una paleta pero si quieres fruta paleta dulce etcétera etcétera recuerda los momentos de la vida de García Márquez fueron dificilísimos hablando de nuestros genios de Fernando Botero de César Rincón el torero Chaplin aguantó tanta hambre que no podía ni hablar no podía ni hablar se acabó pero con Chaplin también dice una cosa él aún en la necesidad se sentía un genio él decía yo aún en los pobres momentos siempre me sentí el mejor actor y estaba convencido de que era bueno es otro elemento fundamental es la confianza en sí mismo dice que estos genios tienen como una cierta aura es decir de alguna manera miren esa frase de María Kirí que pasaron en el programa María Kirí vivió una vida muy difícil ella nació en Varsovia ocupada por los rusos donde la mujer como científica no tenía ningún valor y ella vio que era una persona distinta y con sus ahorros se fue a París a estudiar cueste lo que cueste cueste lo que cueste y se fue a París y empezó a estudiar y empezó a subir como mujer era mirada distinta era 1900 ustedes se imaginan presentando en la academia francesa sus hallazgos la única mujer en ese salón hay que creer que se está dotado para alguna cosa y esta cosa hay que obtenerla cueste lo que cueste y lo que cueste María Alejandra está ahí con nosotros en el 268 6033 mamá de Gabriela María Alejandra bienvenida ¿cómo estás? muy bien gracias a ustedes muy bien contento de poderte escuchar qué bueno cuéntanos ¿qué tienes para aportar a este tema María Alejandra con Gabriela ¿qué edad tiene Gabriela? Gabriela tiene siete añitos perfecto ¿qué nos quieres compartir? bueno mi pregunta es lo siguiente mi niña tiene siete añitos como le decía anteriormente pero ella está en primero de primaria lleva ya tres primeros porque la niña no escribe entonces ella pues ella tiene muy buena habilidad para tener algunas veces su retentiva pero cuando uno vuelve y le pregunta algo Gaby mira digamos esta suma ¿qué resultado da? a tal pero al rato se le olvidó entonces se atrasa que no escribe a veces se le olvidan las cosas no lee muy bien pues no sé qué hacer en ese aspecto porque la ha llevado a psicólogos he tenido muchas veces pues exámenes con ella sobre eso pero nadie me da respuesta yo quisiera saber como qué puedo hacer en ese aspecto cómo ayudarla en ese aspecto con el acompañamiento incluso fui a estudiar seis meses con ella y tampoco dio resultados no quiere escribir pero sí sabe muy bien el abecedar ok María muchísimas gracias por contactarnos y pues acá está el doctor a ver que nos sugiere lo que nos describe es un trastorno del aprendizaje más o menos importante que amerita un análisis una evaluación desde el punto de vista psicopedagógico y neuropsicológico hoy en día existe una serie de pruebas que permiten evaluar qué tipo de dificultades la que se presenta para trabajar desde el punto de vista de la rehabilitación de una manera gradual y progresiva ese es el tipo de casos en los que es necesario un diagnóstico no quedarse ahí patinando en la nada intentar que ella gane primero sin saber por qué no aprende se vuelve una condición heroica que no se justifica las facultades de educación de nuestra ciudad tienen muchas veces consultorios donde se puede asistir y se le hace una evaluación muy completa que permita elaborar un programa de rehabilitación yo pienso que un buen acompañamiento psicopedagógico puede ayudarnos mucho en el caso de ella y como bien lo dice Mónica no insistir uno solo porque a veces no va a haber resultados y se convierte en una en una en un esfuerzo muy grande que podemos transformar con la ayuda especializada en una verdadera posibilidad de rehabilitación esa opción que da el doctor supramente válida y también hemos tenido acá muchos especialistas que nos han acompañado a lo largo del programa de SEMPI del centro neuropediátrico infantil donde atienden por la EPS es una atención de la mejor calidad y pues valdría también la pena que pudieras consultar por ahí para partir de algo así no disparar como al aire para que pueda progresar volviendo a esto de los genios doc dice Gartner existen formas de excepcionalidad cierto y él se refiere a lo introspectivo influyente maestro y creador si que son algunos ese es uno de los libros más interesantes de Gartner que revisamos en su momento y él por ejemplo insistía en que la persona introspectiva era por ejemplo Virginia Wolf la gran escritora donde reflejaba en sus obras una profunda reflexión interna una condición de insight de discernimiento que revelaba una condición humana muy especial si uno mira las obras por ejemplo de Ostobieski tiene una serie de caracterizaciones de tipo psicológico y personal que podrían corresponder a este tipo introspectivo en la persona influyente de Gartner analiza el caso por ejemplo del Mahatma Gandhi que tuvo una serie de características de ser un líder universal una persona pues con su bellísima teoría de la no violencia que fue capaz de orientar una dificultad tan grande como la que se presentó entre la India y el Reino Unido en la condición de colonia de la India y que determinó unas condiciones de liderazgo pues maravillosas y analizaba por ejemplo el caso de Mozart que Mozart actuó sobre una disciplina que ya existía que era la música y la engrandeció la hizo maravillosa alucinante porque así es la música de Mozart pero trabajando sobre una serie de conceptos que ya se conocían como eran las partituras la estructura de una sinfonía las notas musicales etcétera y por último el creador él pone como ejemplo a Sigmund Freud que logró crear una escuela de pensamiento que fue el psicoanálisis con mucha dificultad con mucha oposición de los grandes estudiosos de la época pero que él al final de su vida decía una frase muy bella decía he sido un afortunado nada en la vida me fue fácil y si uno analiza la vida de Freud que era un resiliente es decir capaz de afrontar la adversidad nació en un hogar económicamente venido a menos en un momento en que su condición de judío era muy difícil desde el punto de vista político con una familia muy numerosa una madre muy enfermiza y un padre que no tenía las capacidades de liderazgo él se mirando hacia adentro se dedicó a estudiar la historia griega la mitología dominaba seis idiomas etcétera y hacia los 25 o 30 años empezó la creación de esta escuela de pensamiento psicoanalítico o sea que ese sería el ejemplo de lo que Garner trae ahí como el creador aquel que hace una cosa nueva si pensamos por ejemplo en la teoría de la relatividad de Einstein que era una propuesta nueva distinta a las propuestas por Newton y que en determinado momento llevaban a un proceso innovador y creativo yo quiero insistir en que la creatividad y el asombro son características fundamentales de la persona genial vamos a ir a la línea porque está Ángela con nosotros Antónia, María, José y Ana Ángela ¿cómo estás? bienvenida buenas tardes un saludo muy especial para ustedes muchas gracias igualmente Ana para ti ¿qué nos quieres aportar a este tema hoy? lo primero quiero darles las gracias por tantos programas de paso a paso tan hermosos le estoy pidiendo a Dios que puedan seguir en esta labor tan hermosa me encanta la paternidad la maternidad que se nota pues que vibra en Leo y Mónica porque realmente en medio de todo uno necesita como esos testimonios como esa alegría de vivir como esa alegría de o sea que ustedes manifiestan para cada tema que llevan tenemos que seguir con los programas de paso a paso porque no nos podemos perder la sabiduría de personas como el doctor Gómez y yo creo que más que tejiendo hogares ustedes le hacen un gran bien a la humanidad porque yo considero que a través del programa que ustedes presentan de una manera tan maravillosa he crecido enormemente a nivel espiritual a nivel intelectual a nivel emocional y como mamá mejor dicho mil gracias que rico tenerlos a los tres porque gratitud eterna yo quisiera preguntarle al doctor Gómez a ver hay una cosa que yo pienso que es como una fiebre que se va dando entre la sociedad a mí a cada rato me llega el mensaje en el whatsapp donde dice no necesitamos niños de primer puesto no necesitamos niños campeones no necesitamos niños buenos en todo lo que sea en el colegio historiadores profesores de ciencias pero no sé si yo esté errada porque yo considero que por ejemplo la educación que los hijos reciben en el colegio es una parte muy importante de la vida en la parte de la disciplina y no sé yo discrepo al respecto de ese mensaje que me envían a cada rato quiero pedirle al doctor que me saque del error porque independiente de que un hijo tenga genialidad para la música o para la robótica yo pienso que el ser humano necesita como hacen la parte intelectual el idioma y la parte de los números yo me pongo a pensar que sería de un músico que no supiera algo de matemáticas y que no supiera comunicarse con el mundo para saber las melodías para saber los compases que fuera de un chico que le guste la robótica y que no sepa siquiera sumar que no sepa tener un contacto con el mundo para mirar cómo es el desarrollo tecnológico no sé yo quisiera que el doctor me centrara como en esa cosa que siempre me deja como una espinita porque no sé no me parece es como decirle a los niños siga sus competencias hágale caso a lo que usted le da la gana de hacer y la disciplina y las materias que a usted no le gusten le pueden quedar en tres y eso no significa nada muchas gracias por atender Ángela gracias a ti pues primero por tus palabras por tu agradecimiento que es mutuo además nos llegan al alma y al corazón muchísimas gracias por ello y gracias por esa reflexión que planteas interesantísimo conocer el punto de vista del doctor es una reflexión de verdad muy interesante doña Ángela y yo creo que estamos de acuerdo en el sentido de que la educación debe tener una connotación integral es decir debe existir una serie de elementos una serie de mojones fundamentales en todo proceso educativo que se deben cumplir hace unos años un grupo de expertos de la UNESCO en París definió los elementos fundamentales de la educación y uno de ellos es aprender a ser en segundo lugar aprender a hacer en tercer lugar aprender a conocer y por último aprender a vivir juntos ser, hacer, conocer y vivir juntos o sea que esos cuatro elementos son fundamentales en todo proceso educativo y la parte inteligente una vez se van llenando estos elementos que implican socialización que implican tolerancia que implican empatía que implican todas aquellas cosas que la sociedad desea para vivir en armonía y en paz lo otro pueden ser perfectamente áreas de desarrollo y de profundización que no tienen por qué excluir a las otras yo creo que eso es algo que es importante y que en las nuevas reuniones y en los nuevos grandes congresos educativos acaba de terminar uno en Doha en Qatar se está como volviendo digámoslo así hacia cosas que son fundamentales como la ética el asombro el lenguaje la historia y con una vez cumplidos los requisitos básicos inclusive simultáneo con ellos los desarrollos que el niño quiera obtener miren un niño con grandes capacidades deportivas puede perfectamente cumplir y así lo hacen por ejemplo en las universidades americanas cumplir con la parte académica y tener su punto de desarrollo en un momento dado porque la educación es necesaria es necesaria la educación la necesitamos para la vida y como alguien lo dijo de una manera muy sabia la educación es el pasaporte para la libertad de una persona la persona necesita educarse para ser libre como siempre genial la respuesta usted se ha hecho evaluar doctor tenemos aquí a uno de esos genios a los que se ha dedicado a estudiar Leo preguntaba ahora que si el genio nacía o se hacía y lo hemos tocado por encima pero profundicemos un poco más porque yo al principio decía que debe pasar en el cosmos como se deben alinear las estrellas para que ese que nace siendo genio y teniendo en cuenta esta teoría de las inteligencias múltiples pues logre desarrollar todo el potencial que cuál es el escenario si definitivamente yo creo que el genio nace y se hace porque muchos y todos hemos conocido personas con mentalidades muy brillantes que no encontraron en determinado momento ese medio favorable para que se diera un desarrollo excepcional o que los frustraron también claro también uno muchas veces decía esta persona se quedó ahí cierto se quedó en la mitad no logró el desarrollo que se esperaba yo creo que se deben dar condiciones congénitas propias de la naturaleza de la persona y condiciones del entorno eso es algo que en gran medida un acompañamiento inteligente que no tiene que ser un acompañamiento genial ni nada ustedes lo ven y lo decían ahora la mamá de Alba Edison por ejemplo como insistían muchas madres con sus hijos y como estaban ahí presentes como colaboraban sin tener ellas una mentalidad excepcional porque muchas veces lo que necesita es compañía un nicho favorable perdón hago el paréntesis si no conocen la historia que es un video hermosísimo que lo pueden googlear ahí historia de Thomas Alba Edison en resumen es que al niño lo echan de la escuela porque no se lo aguantan y le mandan una carta a la mamá sellada la mamá la abre el niño le pregunta qué decía obviamente lo estaban despidiendo de la escuela pero la mamá nunca le leyó eso se inventó otro cuento diciéndole no te pueden educar porque eres demasiado inteligente tendré que hacerlo yo en casa uno se pone a pensar qué haría en esa circunstancia o cuál es el común denominador y hay castigos peleas regaños nos vamos a hablar con el rector ya mismo no hubo ni una palabra la mamá dijo no te pueden educar tendré que hacerlo yo y ella empezó a educarlo y resultó pues esta genialidad luego la mamá muere él va a recoger las cosas y se encuentra la verdadera carta es muy bonito es de lágrima de pañuelos como decimos acá pero pues esa historia da cuenta de todo esto claro ese es el caso acompañamiento inteligente y afectuoso porque le dio él tenía una estructura genial confió en él exactamente confió en él y le dio confianza entonces el niño se fue desarrollando fue creciendo fue creciendo entre otras cosas fue un gran resiliente él decía que la genialidad era 99% de labor y de trabajo y 1% de genialidad que había que insistir insistir y volver a insistir sigamos buscando ese 1% esas características yo creo que vale la pena resumirlas enseguida y yo creo que lo hacemos después de la pausa a la que nos vamos a ir después de tantas frases geniales del profesor pues nos vamos a la pausa con esta otra de un genio esta nos dice la palabra progreso no tendrá ningún sentido mientras haya niños infelices ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso las que nos vamos a ir volvemos a nuestro paso a paso con el mamarazzi estamos hablando hoy de la genialidad la infancia de los genios y hablamos doctor de algunas características que hemos comentado durante el programa la resiliencia digamos como ese gusto no sé si puede decir gusto por la soledad la relación con la naturaleza que otras características podemos sumar a esas si la confianza en si mismo es algo bien importante generarse confianza en si mismo que casi siempre está relacionado con un buen nivel de autoestima y ahí es importante que los niños se sientan amados en primer lugar y en segundo lugar que se sientan competentes y capaces de hacer cosas yo creo que lo que podemos ir deduciendo del programa de hoy no es tanto que nuestros niños lleguen a ser genios sino que podemos aprender de los niños que fueron genios para que nuestros hijos tengan una muy buena vida que la puedan disfrutar que sean creativos que sean productivos entonces si a los niños les insistimos por ejemplo en que la adversidad existe y que debemos afrontarla de la mejor manera posible que si hoy no fue mal mañana intentaremos otra vez fortalecidos con lo que aprendimos hoy que no fue mal si les enseñamos que las cosas cuestan que hay que trabajarlas con el esfuerzo si les enseñamos que si miramos la vida de nosotros hay personas que tienen vidas mucho más difíciles ¿cierto? y que por lo tanto debemos apreciar las cosas que nosotros tenemos es importante y lo decía ahora una de las personas que nos llamaba no generar en los niños competitividades extremas que son las sobreexigencias yo por ejemplo a mí no me gusta que a un hijo o a un niño le digan campeón a toda hora porque eso va generando en el niño una sobreexigencia que no va a ser colaboradora con su salud mental el día que no lo sea el día que no lo sea ese niño se va a sentir absolutamente frustrado y en el medio el mundo de hoy esta etapa postmoderna es de una gran competitividad que si bien debemos fomentar la creatividad fomentar la fortaleza y la tenacidad debemos ser capaces de que la competitividad no nos frustre otras formas de disfrutar la vida Doc justamente con eso quiero cerrar con el tema de bajarle un poco a las expectativas en general de nosotros los padres hoy en día con el tema de las inteligencias de los niños sobre las cuales andamos a toda hora con unas ansias de presumir sobre lo que saben o no saben si el mío sabe más si el mío cuenta si el mío los dice en inglés si se sabe los colores entre más temprano mejor sino tal vez en dejarlos que encuentren su propio espacio de desarrollo acompañándolos ¿cómo debería funcionar esto? la palabra es dejar ser dejar ser mediante un acompañamiento inteligente y afectuoso que nos permite mediante la presencia presente que como padres y docentes tenemos con los niños ir detectando las características que ellos tienen brillantes que pueden ser sujetos de un mayor desarrollo todos sabemos si nuestro hijo es bueno para el canto o no si tiene un lenguaje mejor que el promedio entonces podemos ir definiendo una serie de aptitudes que nos permitan áreas de profundización en un contexto integral donde se deben aprender las cosas fundamentales de la vida en el proceso educativo pero ir detectando de una manera tranquila sencilla porque lo que tú planteas Mónica es competitividad que el niño mío ya sabe el alfabeto que se sabe 40 números en inglés etcétera etcétera no hay niños que van un poco más lentos pero con una seguridad con una tranquilidad y es un profesor inteligente lo debe saber y debe ejercer esa relación unipersonal con cada uno de sus discípulos que le permita en ese concepto de duchere sacar lo mejor de cada uno en su momento para potencializarlo y así llevar a un desarrollo integral de cada uno de los niños doctor gracias que más le puede decir me siento como Aladino llegó la hora de guardar el genio feliz de estar aquí feliz de estar aquí y deseando que este programa se prolongue por mucho tiempo doctor muchas gracias muchas gracias por el acompañamiento siempre por la disponibilidad y disposición a ustedes gracias por acompañarnos aquí nos vemos mañana a las 2 chau 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 Gracias.